Música Abril 9, el camino de la fe Hebreos 11, 24 al 28, dice así Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer tesoros de Egipto Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua Y rociera con sangre los marcos de las puertas Para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones Moisés fue un líder importante del pueblo hebreo Y muchos lo consideraban un héroe del Antiguo Testamento Fue llamado a hacer grandes cosas con la ayuda del Señor Y se encontró con la presencia del Todopoderoso de manera personal Pero todas sus asombrosas hazañas fueron posibles solo por su fe El pasaje de hoy es parte de lo que se conoce como el Salón de la Fe De la Biblia Los mencionados en este capítulo le creyeron a Dios Y demostraron su confianza con la acción obediente Santiago 2.14 Dice que toda la fe genuina resulta en acción Y eso también es cierto para nosotros Andar por fe no significa que estemos en un camino fácil Puede implicar dificultades e incluso persecuciones Pero cuando nos mantenemos fieles al Señor a pesar de todo Nuestra fe demuestra ser genuina Y nos volvemos más semejantes a Cristo ¿Está usted dispuesto a confiar en el poder en su debilidad? ¿Cree que Él le dará poder para mantenerse firme si enfrenta la adversidad? El Señor responde a la fe al capacitarnos para soportar las dificultades Demostrando su poder en nuestra debilidad Y dándonos satisfacción y gozo en medio del sufrimiento Bendito Dios, te pedimos, te rogamos Que pongas y des esa fe Que nos va a hacer fuertes en medio de estas dificultades Te rogamos en Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.